Bueno, yo soy fundador de GIFMOVE, una empresa que desde Oro Verde trabajamos en la movilidad, autonomía e independencia de niños con discapacidades motrices. BAUTI es un niño con atrofia muscular espinal que a través de nuestro dispositivo se puede mover erguido a la par de los demás. ¿Y cuál es el trabajo que han llevado adelante justamente que te ha permitido estar dentro de los finalistas? La competencia lo que hace es destacar. Empresas realizan simultáneo en diferentes países del mundo. Nosotros fuimos elegidos como finalistas en Argentina. 11 proyectos finalistas este año. Y bueno, tuvimos la suerte más allá de que somos amigos, somos colegas, bioingenieros, compartimos juntos este premio final para ojalá poder estar en la final de la Arabia Saudita. ¿Y este emprendimiento en qué mejora la calidad de vida, por ejemplo, de una persona? Una persona con discapacidad motriz al menos tiene que pararse una hora todos los días. No hacerlo promueve la descalcificación de huesos, la atrofia de los músculos. Entonces todas estas cosas y que la persona pueda pararse previene muchos problemas a nivel salud y la persona se ve en igualdad de condiciones frente al resto porque se ve erguida a la par del otro. Toda la expectativa me imagino para la competencia, ¿no? Así es. Pero más allá de los resultados, lo que nosotros buscamos es visibilizar lo que hacemos, que es lo más difícil. El emprendimiento tuyo también tiene que ver en este caso con universalizar el acceso de tratamientos a las fertilidades, ¿es así? Sí, totalmente. Soy el fundador y líder del proyecto de Selectivity. Lo que desarrollamos es ese dispositivo que pueden ver ahí, completamente innovador, que lo que permite es hacer una selección espermática en cualquier ambiente. No circuncripto en un laboratorio con ambiente controlado, con un especialista altamente capacitado en llevar ese procedimiento adelante. Expandir el acceso a los tratamientos de fertilidad, brindando la posibilidad que cualquier ginecólogo o ginecóloga con este dispositivo pueda brindar el tratamiento desde su consultorio. Jonathan, están seleccionados los 200 proyectos, ustedes están dentro de esos 200 proyectos. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Ahora vamos a tener un evento virtual en enero y de ahí se van a elegir los mejores 100 proyectos que van a ser los que van a tener la posibilidad o la suerte, veámoslo de diferentes maneras, de poder viajar y defender sus proyectos en Arabia Saudita en febrero. Son ingresados los dos de la Facultad de Vía de Ingeniería de la Universidad de Entre Ríos. ¿Qué importante fue para ustedes la universidad, la facultad en este caso de Vía? ¿La oportunidad de estudiar? Gratuitamente. Y creo que haber transitado la carrera de Vía de Ingeniería con las pautas y las materias que fuimos atravesando, nos enseñaron a tener esta resiliencia muy, muy necesaria y requerida para el emprendedor. Vía de Ingeniería de la Universidad de Entre Ríos.